a través de nuestro WhatsApp, donde la gente que ve este programa se queja del problema del agua, de que no le llegue el agua, que abran la válvula, que tenemos una semana sin agua. Precisamente está con nosotros, a través de la vía telefónica, el director del INAPA. César Martínez. Del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado de San Francisco de Macorís, César Martínez. Así es que, buenos días, César. ¿Cómo de todos los panelistas y muy especialmente al pueblo de San Francisco de Macorís? Cómo no, gracias. Te hemos llamado porque queremos que tú nos dé una respuesta, César, a esta situación de quejas de la población franco-macorizana con relación al tema de la llegada del agua. Explícanos qué está pasando. Sí, gracias por hacerme la invitación. Queremos informarle a la ciudadanía y a todo el pueblo general de que han habido dos factores que han influido en que la deficiencia en el servicio haya mermado. Y eso se debe a que en primer lugar estábamos colocando tres nuevos motores en la planta de César Martínez. Como ustedes sabrán, el acueducto de San Francisco de Macorís cuenta de dos partes. Un acueducto viejo de César Martínez y el acueducto nuevo de aquí en la parte alta. Entonces, la semana pasada concluimos con la instalación de esos dos motores. Gracias a Dios ya no vamos a tener por esa parte, no vamos a tener muchos problemas porque cada rato salíamos fuera del servicio con un equipo de esos. Pero ahora se nos ha presentado un equipo en la parte norte, o sea, donde decimos casualmente los tanques de los chiquitos, que ahora es un equipo de esos que ha salido de servicio, pero ya estamos haciendo los trámites. Creo que hoy llega desde Santo Domingo, o mañana temprano, para ver si va a instalar y podemos establecer el servicio lo más pronto posible. ¿A dónde? César, nosotros hemos estado, de hecho, de manera particular, ayer hacía algunos comentarios sobre la institución y la información y la comunicación que debe de llegar a los sectores cuando pasan situaciones como esta. Ustedes no tienen un departamento de prensa, no tienen un relacionador público, ¿por qué no envían alguna nota de prensa a los medios o comunicarse? Es muy importante tener a la población informada. ¿Qué sucede con esto, César? Sí, claro. Casualmente nosotros contábamos antes con un relacionador público, pero fue cancelado prácticamente. Entonces hemos estado gestionando el nombramiento de un nuevo representante. lo que eso llega, nosotros hemos también conformado un equipo para que por lo menos el área administrativa se encargue de hacerse eco cada vez que haya un problema en la ciudadanía. Claro, con la ayuda de ustedes, porque ustedes son la espina dorsal de la información. Mira, yo te voy a hacer una propuesta, César. Como ustedes no tienen relacionador público y el tema del agua es algo vital para la población. Nosotros estamos dispuestos a recibir toda la información que ustedes quieran difundir a la ciudadanía a través de este programa. Puede contactarte conmigo, con Yerjan la Antigua. Yo creo que tú debes tener mi teléfono porque tenemos muchos años conociéndonos. Con Carolina, con cualquiera de nosotros y nosotros difundimos las informaciones de INAPA porque sabemos la importancia que es el tema del agua. Y que la gente se desespera. Claro, la gente se desespera cuando no tiene información. Sí, estamos conscientes de eso y vamos a contar de ahora en adelante con ustedes. Claro que sí. Para que sean eco de cualquier información que nosotros queremos hacer a la ciudadana. Totalmente. César, de este lado fulvio, las averías que habían en el agueducto de Coava y también los empalmes que hacen falta en comunidades como Guisa, ¿a qué nivel está eso? Sí, no, no. El agueducto de Coava no pertenece para la parte de Guisa, sino para aquí, para la parte norte. Yo sé que sí. Eso fue resuelto ya hace como tres meses y ya la mayoría de los sectores de la parte norte le está llegando ya al servicio de este agueducto. Bien. Los empalmes a Guisa, de la otra parte del agueducto. Guisa le corresponde a la planta de tratamiento de Matalana. Ahí se estaba haciendo, o sea, se terminó de construir un agueducto pequeño para esa zona. Ya fue puesto en servicio. Todavía tenemos deficiencia en algunos sectores que no le llegan, pero eso ya ahora lo vamos a controlar con válvula. Por eso tiene que ser con válvula, porque debido a que el terreno tiene demasiada pendiente, entonces tengo que controlarlo con válvula. Bien. Francis, Francis, a ver si tú oyes a Francis, César. Adelante. Buenos días. Francis Rodríguez. Mira, un problema que tengo, yo administro unos edificios en Alto de la Javiela. Ahí no llega el agua y ustedes están conscientes de que no están mandando el agua. ¿Qué va a pasar con ese sector? No me escuché bien a Francis. ¿Podrías repetirme la pregunta? Mira, Francis, lo que pasa es que Francis está en su casa vía Sky. Lo que él pregunta es que en el Alto de la Javiela, en un lugar, en unos edificios que administra su oficina, no llega el agua y en la Javiela no llega el agua. ¿Y qué van a hacer con esa situación de la Javiela? Es lo que pregunta Francis. Sí, no, ellos llegan. Lo que pasa es que debido a los problemas que hemos tenido últimamente, el servicio se ha visto acortado por toda la zona prácticamente. Pero que a pronto con estos motores, como le dije, desde el agueducto de la Javiela, de la parte norte, se han resuelto, se va a llegar el agua. Ok. ¿Qué dijiste, Francis, para repetirla? Que no llega el agua y Inapa me ha dicho que ellos están conscientes de que no llega. Ok. Dice él, César, que no llega el agua y que en Inapa le han dicho que ellos están conscientes, o sea, que ustedes están conscientes de que el agua no llega allá. Si es que hay algún problema para tratar de buscar una solución. Eso es debido a que no teníamos la presión suficiente para que le llegara el agua allá. Ok. Pero que ahora, como le repito, eso puede ser que se solucione ahora, no inmediato. Vamos. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, eso esperamos. Bueno, si no hay más preguntas, gracias. Ayer Jan tendrá preguntas. No, no. Bueno, pues yo sí le tengo una, amado, César, que también nos han estado denunciando que el agua ha estado llegando en algunos sectores como la urbanización brugal. Y Nestalí 1. Y Nestalí 1, marrón, o sea, con un nivel de contaminación importante. ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que está pasando? Sí, eso es debido a dos situaciones. La primera es que se está haciendo una desinfectación en todas las tuberías. Ya no solo de aquí de Macorís, sino de toda la tubería de los agueductos de la provincia de Duarte. Así como desinfección en los tanques, que eso hacía años y años que esos tanques no se desinfectaban. Entonces, ¿qué sucede con eso? A veces quedan partículas de, como he dicho, del óxido corroído de la tubería anteriormente. Entonces, cuando se mueve con el cloro, que se le echa más suficiente para que por lo menos el cloro fluya y que vuelva y se le mete presión, entonces se le pegan algunas partículas y eso resulta a veces que nosotros tengamos ese conveniente. Cómo no, cómo no. Gracias por las informaciones. Muchas gracias, César, por acompañarnos en esta entrevista vía telefónica y por respondernos las preguntas para que la ciudadanía se entere de qué está pasando con el agua. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos con más contenido del programa. Era, señores, César Martínez, director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Ginapa de San Francisco de Macorís. Bueno, ahí está.